Oye, Carlitos, le voy a llamar a Chucky porque te has portado mal todo este año. Uy, mira cómo tiemblo de miedo. Chucky no existe. Ah, sí, ¿seguro? Hola, soy Chucky. Me han contado por ahí que te estás portando mal. No, no le digas, primo, no, no le digas. Hola, mire, quiero que se lleve a mi primito, se porta muy mal. ¿Es cierto eso? A ver, a ver, a ver. Dime, ¿cómo te llamas? ¿Sabías que yo me llevo a todos los niños que se portan mal? Primo, no le digas, por favor, no. Amigos, si este video llega a un millón de likes y se suscriben, Carlitos se tienen que ir con Chucky. Amigos, no le den like, por favor, no.